9 con 4 minutos, un estudio de Elige Educar concluyó que para el 2025, en 6 años más, van a faltar 32.000 profesores idóneos en nuestro país. Esto representa cerca del 15% de todos los que hacen clases. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa idóneo? Queremos profundizar en este tema, también en la proyección. Joaquín Walker está con nosotros, director de Elige Educar. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar acá hablando de este tema tan importante para la calidad de la educación. Es importante porque uno imagina a priori, cuando no tenemos un profesor idóneo en sala, el nivel del aprendizaje, la calidad de la educación es menor. ¿Qué es un profesor no idóneo? Exactamente. Bueno, primero, yo imagino que todas las personas saben, lo imaginan, pero los profesores son el factor que más incide en la calidad dentro de la sala de clases y por eso es tan importante. Pero no cualquiera tiene el mismo impacto en una sala de clases. Y está demostrado que un profesor idóneo, es decir, un profesor que se formó en la pedagogía y en la disciplina que enseña, es decir, un profesor que enseña física, que haya estudiado física, tiene en sus estudiantes mejores, un impacto más alto en los aprendizajes que alguien no idóneo. Que algo bien evidente, o sea, es distinto cuando un profesor de música enseña matemáticas, uno de matemática enseña música, o alguien que no es profesor, a que sea alguien formado, como corresponde, quien enseña eso. Ahora, en nuestro país existe mucho esto. Entiendo que la ley de educación faculta a los profesores para que en caso que en ese establecimiento haya una vacante, por ejemplo, el profesor de música, y si hay un profesor que haya estudiado pedagogía general básica, no estudió música, está habilitado legalmente para hacer música. Sí, hoy día la legislación busca la idoneidad disciplinar. Busca que quien enseña una determinada asignatura haya estudiado tanto la disciplina como la pedagogía. Eso se busca. Y cuando no se puede encontrar a la persona idónea, la ley establece un orden de prelación de distintas personas que pueden ir usando ese espacio. Y lo que hoy día existe es también un déficit de idoneidad actualmente, es que faltan, o sea, que hay 7.000 personas que están haciendo clases de algo que no estudiaron. 7.000. Y eso hoy día es un tema, pero lo que estamos viendo es que para el 2025 más que se cuadriplica esta falta de idoneidad, este problema de déficit de profesores, alcanzando a 32.000 profesores el 2025. Esto es altísimo. Es muy alto para tan poco tiempo. Claro, y quizás algunas personas deben estar diciendo que 2025 falta mucho. No. 2025 está a la vuelta de la esquina y quienes dan la PSU este año, por ejemplo, van a ser los futuros profesores que egresen para el 2025. Por eso es tan importante empezar a actuar desde ya, para por una parte fortalecer la atracción a las carreras de pedagogía y así desde este año mismo poder llenar las matrículas para tener suficientes profesores desde el 2025. Esto, como en otras materias, entiendo, el estudio que ustedes hicieron también muestra un poco una radiografía geográfica de cuál es la falencia de profesores idóneos en el país. Y entiendo que la más afectada es la región de Atacama, en el norte, con un déficit de 42% aproximado en seis años. ¿Es así? ¿Qué otras ciudades están complicadas? Exactamente. A ver, este estudio lo que diagnostica es una proyección que muestra un déficit de profesores en todo Chile, desde básica a media, pasando por las asignaturas transversales, que son aquellas que se imparten tanto en básica como en media, y hicimos un análisis región por región. Y si bien esto es un problema nacional, hay regiones que son especialmente las del norte las más afectadas, y lo de Atacama es bien dramático. O sea, que el 42% de los profesores que necesitamos para el 2025 falten para ese año, es un desafío enorme para la calidad, y que se agudiza con ciertas asignaturas. Por ejemplo, las asignaturas de ciencias para Atacama, vamos a ver que va a haber un déficit de un 70% para el 2025. ¿Y quiénes van a llenar esos cupos? Esa es una pregunta que tenemos que responder, y nosotros esperamos que esos cupos no sean llenados ni por otros profesores, por ejemplo, en ciencias, ni por otras personas, sino por profesores formados en la disciplina porque, como comentábamos antes, tener profesores formados en lo que están enseñando, que es bien evidente, está demostrado que tiene un mayor impacto en la calidad de los aprendizajes de los niños, que al final, por esto es tan importante el tema, por el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas. Sí. A ver, entiendo que también hay una cifra que es bien elocuente. En términos de a qué nivel afecta más esta proyección de 32.000 profesores menos en seis años más. El 43% se va a producir en educación media versus el 12% en básica. ¿Por qué se produce esta diferencia? ¿Hay alguna explicación? Sí. En media se da un 42% y el que más se da son las transversales. Quizás la gente pregunta, ¿qué son las transversales? Música, tecnología, inglés, filosofía, religión. Son asignaturas que se dan tanto en básica como en media. Y esto es un problema, insisto, que es general, es para todos. Quizás se nota menos hoy día en básica para el 2025, pero es algo transversal. Y las causas que explican este déficit para todas son principalmente dos. Yo imagino que hay gente que también se está preguntando, pero yo conozco profesores que están buscando trabajo, no me calza, quizás digan este déficit. Y es razonable que estén pensando eso, porque es un déficit proyectado para el 2025. Y hay dos elementos que influyen en esta proyección. Uno es que viene una baja en la matrícula, desde el 2010 hasta ahora, por distintas razones. ¿En la matrícula de pedagogía? En la matrícula de pedagogía, sí. Muchas gracias por la precisión. Y esto se debe a que hemos regulado mejor la calidad de la oferta de programas de formación pedagógica, que es una buena noticia. Por ejemplo, antes podían impartir pedagogías los institutos profesionales. Hoy día se decidió, desde el 2015, no. Solamente las universidades pueden formar a los profesores. Lo mismo, se han establecido más exigencias para la acreditación a las carreras. También se ha establecido un puntaje mínimo, PSU o de ranking de notas, para acceder a las pedagogías, porque ya no cualquiera puede entrar para ser profesor, para ejercer la profesión más importante, más estratégica. Entonces, esas medidas que son positivas, que afectan a la calidad, afectan también la matrícula futura de las pedagogías e inciden en el déficit. Ese es un factor. Y el segundo factor es, también una buena noticia, es que se aumentaron las horas no lectivas de los profesores. Para que planequen, para que estudien, para que planeen sus clases. Exactamente. Que son horas muy sensibles, que antes solamente un 25% de la jornada tenían los profesores para eso, y hoy día eso aumenta a un 35%. Eso es bueno. Eso es buena noticia, pero significa que los colegios tienen que contratar a más profesores para subir esas horas. Y ahora, sí, lo están haciendo los profesores. Pero se agudiza, porque esto es algo nuevo. O sea, recién este año, 2019, llegamos a esa proporción, 65 horas lectivas, 35 horas no lectivas. Entonces, eso va a significar que para el 2025 tengamos este déficit. Entonces, la caída de la matrícula por una regulación de la calidad, que es bueno, más darle más tiempo a los profesores de planificación, que también es positivo, que influye en la calidad, terminan afectando la cantidad de profesores para el futuro. Entonces, las causas son positivas, pero tienen una consecuencia que es negativa, que tenemos que abordar desde ya para poder revertir el déficit de 32.000 profesores que está proyectado para el 2025. Ustedes proponen varias medidas para subsanar este déficit o para tomar cartas en el asunto ya, porque estamos hablando de la gente que ahora estudia pedagogía y que en seis años más pueda estar habilitada para no llegar a esa proyección de 32.000 profesores menos. ¿Fortalecer becas? Sí. ¿En qué sentido? ¿Ampliar la cobertura? ¿Más becas? Yo diría que tenemos, hay dos grandes ejes para abordar esto. Uno es evitar la deserción de los profesores en ejercicio. Y esto pasa por las condiciones de enseñanza, por el trabajo con los equipos directivos también, que es un factor que incide mucho en la salida de profesores, cómo los profesores se sienten acompañados, tienen apoyo. Profesores que se van del colegio. Se van. Un dato, desde el 2008 hasta ahora se han ido al menos 57.000 profesores de las salas de clase. Eso es algo que tenemos que reducir. ¿Por qué? Y de hecho, son distintas razones. ¿Cuál es la más frecuente? Bueno, depende de los años, porque el 2008 ha cambiado mucho hasta ahora post-carrera docente. Entonces, en un origen tenía que ver mucho con estas condiciones, con esta falta de condiciones, remuneraciones, desarrollo profesional futuro, tiempo, y eso ha ido cambiando. Hoy día, hemos visto estudios que hablan del factor del liderazgo directivo en la retención, que es muy importante. Y de hecho, tenemos pendiente como país también una reforma o una política de fortalecimiento, una carrera directiva de apoyo a los directores. Entonces, eso es algo que incide en la deserción y que es muy importante trabajar. Y de hecho, si es que reducimos en un 1% la deserción todos los años, podemos reducir el déficit proyectado en un 15% para el 2025. ¿Eso es para los usuarios? En ejercicio. Estamos hablando de profesores en aula. Entonces, esa es una línea. Pero hay otra deserción que también se da en la universidad. Exactamente. ¿Y qué plantean para poder contrarrestarla? Entonces, una línea tiene que ver con la retención en ejercicio y otra tiene que ver con la atracción y retención en las carreras de pedagogía. Y ahí está lo que tú mencionas primero. Nosotros estamos pidiendo que se repotencie la beca de educación de profesor, que fue un beneficio estudiantil muy exitoso en atraer a jóvenes de alto desempeño académico y que hoy día ha perdido su valor relativo por la gratuidad. Nosotros estamos pidiendo y proponiendo que se hagan ajustes, que la hagan más atractiva, que se disminuyan ciertas exigencias, que se hagan ciertos ajustes y se repotencia comunicacionalmente para fortalecerla. ¿Qué puede ser atractivo una beca si te dan la educación gratis? Uno, que haya algo de prestigio e identidad. Cuando alguien se gana una beca, becas Chile, becas extranjeras, becas Fulbright, se sienten becarios, se sienten que están ahí por mérito, por aptitudes propias y eso es algo que se puede fortalecer y también algo muy material que es una manutención que hoy día se paga solo a quienes tienen sobre esos 180 puntos PSU. Nosotros estamos proponiendo que se rebaje el tramo para hacerlo. Esa es, por ejemplo, una política de atracción muy concreta y hay otras que tienen que ver con atraer hoy día profesores extranjeros. En el 2018, solamente en el 2018, llegaron y solicitaron visa y residencia definitiva y se les concedió más de 3.000 profesores extranjeros. ¿Y se homologa fácilmente la redacción? Exactamente, ese es el problema, que es muy engorroso y lento la tramitación para homologar títulos en general. ¿Cuán engorroso? Vemos el caso, lo más comentado siempre es los médicos, pero en el caso de los profesores. En el caso de los médicos particular, porque tienen un examen en una com, pero el proceso es lo mismo para todos, para todos los profesionales y nosotros pedimos que se facilite, en general ojalá para todos los extranjeros, pero pedimos que por este caso prioritario estratégico haya un énfasis particular en facilitar a los profesores en este contexto de necesidad. y eso puede ayudar por ejemplo a que el déficit de antofagasta que es mayor a un 35% en lo que proyectamos para el 2025 pueda ser también suplido con profesores extranjeros y así en todas las regiones. Entonces... O al menos en materias que sean absolutamente compatibles, universales, o sea, un profesor de matemática de ciencias, de música... Si tiene un lenguaje y manejo del castellano no hay más problema. Probablemente lo más complejo sea historia, por ejemplo, pero en general es algo sencillo y podemos tener estándares de calidad. Hay una medida que ustedes plantean que me llama mucho la atención que es potenciar las vocaciones tardías. Hay mucho profesional del área humanista que a lo mejor estudió otra cosa, y al paso de los años dice yo podría haber sido un buen profesor. ¿Qué chances tiene ese profesional para poder postular? ¿Tiene alguna ayuda o qué plantean para poder dar esa posibilidad? Bueno, existía una ayuda que era la beca de vocación de profesor tipo 3 y que se cortó y nosotros estamos solicitando que se restablezca este beneficio que fue muy útil para que licenciados, personas que estudiaron historia, física, matemáticas, música, en fin, puedan después sacar una pedagogía y tengan este beneficio, esta beca para estudiar gratis y así poder seguir su vocación que es educar y que podamos tener más profesores en media que estos además son licenciados que después sacan la pedagogía son profesores de media y eso permite reducir el déficit que es tan crítico en este nivel. Sí. Lo otro es yo me imagino que existen los incentivos para contratar profesores en zonas alejadas, en zonas que haya déficit o en lugares que sean más vulnerables. ¿Existen o no? Porque antiguamente los profesores podían postular al cambio de zona a través del Ministerio de Educación si eran del sur y decían mire, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos trasladar como familia a partir del próximo año queremos postular a Santiago. ¿Esa chance está? Hoy día existen bonos, incentivos para el ejercicio de profesores en contextos vulnerables que nosotros creemos que se pueden fortalecer pero no existen incentivos o mecanismos de atracción de profesores para zonas de mayor déficit porque este es un problema nuevo con este nivel de magnitud. Por ejemplo, ofrecerle un buen bono a un profesor para que se vaya a Atacama donde falta mucho. Un bono de relocalización facilitar que en una región o ciudad donde exista mayor cantidad de profesores puedan trasladarse y facilitar el traslado a una familia para que pueda después ejercer en un contexto por ejemplo en Atacama donde vemos que el déficit es de un 42% y con respecto a los contextos vulnerables me gustaría también transmitir que si bien esto es un problema transversal a nivel nacional en general más crítico en algunas regiones esto lamentablemente va a afectar a los contextos más vulnerables que son aquellos establecimientos donde es más difícil atraer y retener a profesores de alto desempeño y por lo tanto colegios con situaciones de menor complejidad van a poder sortear mejor esta dificultad y eso también hace más urgente que abordemos este desafío para que no sea de nuevo los colegios de sectores más excluidos quienes sean los más afectados con un déficit y por lo mismo nosotros proponemos ciertos mecanismos de atracción a estos colegios como por ejemplo hoy día existe una nueva carrera docente con mejores remuneraciones para los profesores donde existe una posibilidad de progresar en distintas etapas en la medida que se van avanzando con evaluaciones años de experiencia y nosotros por ejemplo basados en ciertas prácticas que han hecho en algunos países estamos proponiendo que un profesor que ejerza en un contexto vulnerable pueda progresar más rápidamente en esta carrera docente de una forma así de atraer a profesionales a profesores con mayor mejores resultados en los aprendizajes de sus estudiantes con mejores evaluaciones que puedan acercarse a estos colegios y así abordar este déficit que probablemente sea más agudo en estos contextos más vulnerables Joaquín finalmente varias de las cosas que hemos conversado sobre todo en materia de propuestas me imagino que no requieren de cambio legal de legislación nueva que es la que demora ¿qué respuesta han tenido? esto se lo han planteado al Ministerio de Educación ¿qué les han señalado? ¿hay acogida en alguno de estos planteamientos y posibilidad de ejecutarlos pronto? Sí, nosotros dimos esta información a la ministra al subsecretario al CPIP que el organismo está a cargo de la formación política de docentes y hay conciencia de la importancia de este tema nosotros entregamos estas propuestas también formalmente a las autoridades y esperamos que ahora sean recogidas y sean trabajadas como políticas de Estado que por una parte pasan por las autoridades pasan por el Estado algunas sin ley como por ejemplo fortalecer la beca de vocación de profesor facilitar la homologación de títulos extranjeros otras que sí requieren algunos ajustes legales pero también esto requiere el trabajo de otros actores o sea el Estado ciertamente es el principal responsable pero también las universidades es necesario que los rectores que están escuchando ahora las universidades den la importancia a las carreras de pedagogía que ellas merecen esta es la carrera más importante más estratégica para el desarrollo del país ¿en qué sentido los rectores no le dan importancia? porque muchas veces se le da importancia a carreras más tradicionales carreras que también sus estudiantes después tienen un prestigio particularmente reconocido y ocurre y es común y yo creo que varios decanos de facultades de educación van a coincidir con nosotros que es necesario que se sientan que sean más prioritarias también en las estrategias de la misma universidad para fortalecer sus mallas la atracción apoyo en recursos entonces hay un desafío importante que también pasa por las universidades y hay otros actores que somos la sociedad civil que también tenemos que empujar esto para darle voz y visibilidad a este tema y propuestas que fortalezcan por ejemplo la retención de los profesores y otros actores que son importantes que son las escuelas mismas tanto los sostenedores como los equipos directivos de cómo cuidar el ambiente laboral con más apoyo también ciertamente de las autoridades para cuidar la retención de los profesores y para eso es muy importante las nuevas mentorías que se están implementando que es un acompañamiento a profesores nuevos que si viene una política de Estado tiene mucha importancia el equipo directivo y es una estrategia que también tenemos que abordar para evitar este déficit proyectado para el 2020 ¿el colegio de profesores está al tanto del diagnóstico? nosotros le enviamos apenas publicamos este estudio al colegio de profesores este tema creemos que ellos van a ser actores muy interesados y esperamos trabajar juntos con el colegio de profesores y con todas las autoridades y actores para abordar este tema que requiere un trabajo colectivo y requiere que como país discutamos y le tomemos el peso ¿qué significa que falten 32.000 profesores para el 2025? y me gustaría dar un dato o sea que un profesor de media por ejemplo en su vida profesional eduque a 6.000 niños habla de una responsabilidad enorme y que si nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos como Estado como sociedad reformas hemos tenido de inclusión desde municipalización ahora en admisión en convivencia si es que no tenemos profesores las reformas no se sostienen si no tenemos profesores idóneos profesores formados profesores con apoyo y si no somos capaces de atraer a los mejores postulantes ante las carreras de pedagogía la calidad del sistema de educación va a estar limitada y por lo tanto este es un desafío que si bien parte de una causa que es positiva insisto que es mayor estándares de acreditación y de selectividad en las carreras de pedagogía y de mayor tiempo lectivo tenemos que abordarlo con mayores medidas de atracción y retención para que tengamos a los mejores profesores y a los profesores que el sistema necesita y evitemos este déficit que como mencionábamos va a afectar a 32.000 profesores en el 2025 bien Joaquín Walker director ejecutivo de Elegido Educar gracias por estar acá gracias a ustedes buenos días buenos días